¿Cómo ves el baile en Bilbao y en estos momentos? Bueno, pues como veis es una actividad que está creciendo, que siempre crece, porque es una actividad para que la gente disfrute y viva, ¿no? Pues al final es un ejercicio completo y un apicate para la vida, para estar alegre. ¿Y cómo entras tú en este mundo del baile? Bueno, yo llevo muchos años impartiendo y tengo mi propia academia aquí en Bilbao, pero llevo muchos años y bueno, pues como todo, es viendo que la gente bailaba, disfrutaba de una actividad completa y bueno, pues me animé. Muy bien, entonces, ¿qué representaría para ti el baile en tu vida? ¿Qué representa el baile? Bueno, para mí es mi manera de vivir. Yo llevo, bueno, doy clases, bailo de noche, de día de mañana, entreno, pues un poquito de todo. Es un Bilbao. Y así en Bilbao, ¿cuáles son los bailes que más se bailan aquí en Bilbao? Bueno, Bilbao, gracias a Dios, ahora se baila casi de todo, ¿no? Y eso es una buena noticia porque bueno, pues al final, todos los amantes del baile como yo, pues siempre esperamos que crezca y que se contagie a más gente, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, decir cuál es el que más va a hacerse baila, bueno, pues igual, no sé, por igual por alegría o así los rimos latinos, ¿no? Serían igual los más bailes, los que más gusta a la gente. Y el swing, el swing en qué, ¿dónde se baila en Bilbao swing? Bueno, el swing es un baile ahora muy emergente y está subiendo con muchísima fuerza. Nosotros hemos experimentado con esa fuerza de subir en este baile porque de un tiempo a esta parte no se bailaba mucho swing en Bilbao y ahora mismo cada vez hay mucha más gente bailando, hay locales donde se puede bailar, se suelen hacer fiestas, se suelen hacer muchas cosas, incluso clandestinos en la calle para bailar, hay mucha gente que se está apuntando a estos ritmos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre me decías? Mi nombre es Adán Galavota. Ah, muchas gracias. Muchas gracias.